Ya tu mirada con la mía están saciéndose Tu pie rozando con pimpel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Ya tu mirada con la mía están saciéndose Tu pie rozando con pimpel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa'l orden y perreo pa'l antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa'l orden y perreo pa'l antena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a fuego Morena dale con tus técnicas que yo tengo tu práctica Dale bote la cita, la automática Yo soy tu gantel mami, tu eres mi lunática Dale morena que tu eres mi hipótica Morena ya no es tuyo, tu signo es brutal Pa' que foqueaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale morena, tirupe al bote Dale moreno que nos fuimos a fuegote De mucho ronca en el tozo tapote Dale bambino, dale a fuegote Dale morena que su bolsa te note Dale moreno que nos fuimos a fuegote Hostel y sin novia es fichote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa'l orden y perreo pa'l antena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa'l orden y perreo pa'l antena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a fuegote Y a tus miradas con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche mi máquina devorándote Atrapándote, provocándote Y a tus miradas con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche mi máquina devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tete, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a juegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tete, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a juegote ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo te sigo buscando y yo no parece mi amor, crece, crece, pero a veces siempre el que menos se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses, porque el sufrimiento es ese Y ahora me quedo en la foto, los días a días me voto, le encontroto con mi corazón roto De mi vida tienes el control de voto, y yo por aquí no rechazo Yo estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Yo no sé de ella ni por maíz, no sé de ella, no deja el mismo encerrarse Yo no sé de ella, yo no sé de ella, será que se buscó a uno Yo no sé de ella ni por maíz, no sé de ella, no sé de ella ni por maíz El Rey Don Omar, nuevamente haciendo historia, marcando historia Yo no sé de ella, será que se buscó a uno Yo no sé de ella ni por maíz Básico, tenemos un hogar, para la sana Dos tres 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 cuatro es tres TXO DKY50X2 TXO DKY50X2 TXO DKY50X3 PEGAMENTE TXO D- sometimes and they use a CD financing together for being a CD Life YOMO DKY50X2 TXO D Skywalker Se RENICARDO DKY50XN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!